En esta unidad también tocaremos la inestabilidad de Plateau, Rayler y Taylor, por separado. Seguimos con la inestabilidad de Plateau, Rayler. Esta inestabilidad explica cómo una corriente de flujo al caer se rompe en paquetes más pequeños. Eso quiere decir, como la imagen que se puede ver en el caño que está goteando, al caer la primera gota, luego se forman pequeñas gotitas. También se ve en un flujo contiguo cómo se dispersa hacia los bordes. Empezaremos por la inestabilidad de Rayler-Taylor. Esta inestabilidad ocurre cuando se tienen dos fluidos con diferentes densidades y la interfaz entre ellos se mantiene estable hasta un punto de rotura. Cuando esto ocurre, el fluido más ligero empuja al fluido más pesado. O viéndolo de otra forma, el fluido pesado puede caer dentro del ligero y se genera una dispersión. Los ejemplos de este tipo de fenómenos incluyen el comportamiento del agua sobre el petróleo, por ejemplo, de los hongos que se forman cuando hay una explosión volcánica o explosiones nucleares. Así también como se puede ver en la imagen la nebulosa de Cangrejo, que es una explosión de gas caliente dentro de la materia externa que tenía en la primera explosión de la supernova. La aplicación que tienen en campo de estas inestabilidades son sobre todo la explicación y compresión de fenómenos naturales. Se puede trabajar en ellos como en la mejora de las impresoras de inyección de tinta o también en la mejora de la mezcla de gases dentro de las cámaras de combustión. Como hemos visto, dentro de esta unidad se explican muchos fenómenos naturales, los cuales nacen de las inestabilidades que se vieron. Además, tenemos un conocimiento futuro que puede ser aplicado a las industrias para mejora de sus procesos. Gracias por su atención en esta unidad.